Música Ahí le acabo de tirar un oso negro que estaba ahí En el centro de la pantalla Tenía una manchita blanca en el pecho, espero que le haya pegado Mucha hierba, se estaba comiendo ahí los Unas bellotas que estaban ahí Y eso es como se mira, si no se mira lejos Estaba a 305, 306 yardas Bueno, aquí estoy solo Todavía estoy temblando, le acabo de tirar a un oso ahí abajo Estaba a 305 yardas Este, estaba, cuando le tiré Se paró a comer unas bellotas Y Y le soltó un tiro y se cayó Se hizo bolita Pienso que si se lo pegué Porque no trató de salir corriendo ni nada Sino que se cayó y se hizo bolita ahí mismo donde estaba Y luego lo vi como que se empezó a mover otra vez poquito Y le aventé otro tiro cuando estaba echado Y luego duró como un segundo Y le iba a mandar otro fregazo Y en eso se fue rodando así poquito para abajo Este, pero ahorita ando solo aquí Este y nada más Voy a, voy a esperar a que venga mi papá Para que Para que se ponga aquí donde estoy yo Y luego ya yo bajar y ir a buscarlo a ver A ver qué onda, a ver qué pasó No sé si sea el mismo oso Ayer le tiré un tiro Y me agarró la emoción Y empecé a temblar mucho Y le arre un tiro y salió corriendo Y hoy Exactamente a las 10.59 Lo vi que pasó por un clarito A las 10.59 Lo vi que pasó por ese Clarito de tierra Iba caminando muy rápido Lo atravesó sin Sin nada Lo alcancé a ver con los Con los puros ojos Y luego ya Con los gemelos lo alcancé a ver Un poco más Pues cruzó por ese clarito Y luego ya lo alcanzé a ver Otro poquito por ahí Y luego ya lo perdí Y viste Lo seguí buscando con los binoculares En todo el monte ese Y fue cuando Cuando ya después Lo vi que estaba Estaba ahí parado Estaba ahí comiendo Se alcanzaba a ver la cabeza ahí Lo vi con los binoculares Me aseguré que si fuera oso Y luego ya me acomodé con el rifle Y así temblando De la emoción Este Le solté el primer El primer fregazo Y parece que si se lo puse Porque Como les digo No salió corriendo Nomás se aplastó ahí Espero que esté muerto Allá abajo La bronca va a ser Para subirlo de aquí Va a estar pesada la subida Porque es Es puro barranco Pero pues A ver Cómo se nos pone el show A ver Mi camarada Elías Andaba cazando también osos A ver Cómo le va Bueno Ya los dejo por un momento Voy a ponerme aquí A A sorrir No voy a estar todavía vivo Por ahí El día de ayer Que le arre Casi creo que va a ser El mismo oso Estaba parado ahí En el clarito ese Ahí donde Donde termina El barranco De tierra Ahí estaba sentado Comiendo bellotas Y me emocioné Y me desesperé mucho Y me emocioné demasiado Estaba Tiemble y tiemble Porque no No me lo esperaba Estaba Estuve aquí Todo el día En la tarde Y Y ya me había levantado Me había puesto la mochila Ya estaba parado Para pararme de aquí Y cuando volteé Por última vez Para allá Lo vi que estaba sentado ahí Y luego Agarré los binoculares Y me puse a ver Y me puse a ver A ver si era Y sí Era Era el oso Que estaba ahí sentado Comiendo bellotas Y pues me agarró La tembladera Y le arre Le arre un balazo ayer Y bajé Y chequeé A ver si no había sangre Tirada Ni nada Ni nada Y no No encontré rastro No encontré nada Y luego Hoy A las Siete de la mañana Ya estaba aquí En la orilla Del Del barranco este Y ahorita A las Diez cincuenta y nueve Le tiré El balazo Allá En la otra En la otra parte Donde salió Como les digo Que sí creo que es el mismo oso Un oso negro Con el Con el pechito Poquito blanco Todavía Ya nomás Esperar aquí A ver qué A ver amigos Llegó mi jefe A donde yo estaba parado Y ya me vine Yo crucé el arroyo Para buscar el El oso Que le había tirado Con la pistola en la mano Anduve caminando Encontré el charco Chiquito de sangre No mucho Ahí donde estaba parado El oso Y luego Lo busqué Un buen rato Ahí Más sangre Y no No había nada Nada más había Unas cuantas Chispitas de sangre No mucha Y luego me vine Encontré Una parte Por donde Se veía Que había bajado No había sangre Pero se veían Unas huellas Muy nuevas Y aquí me encontré Estos rayones Muy frescos Entonces Aquí se puede ver Donde se fue Arrastrando Donde se fue Pero como pueden ver No hay No hay nada De sangre Por aquí Vienen Todavía lo Respones La única Sangre Que vi Es esta Una gota Nada más Aparte del charquito Que estaba allá arriba Y no era mucha sangre Era cualquier cosa Y por aquí Aquí había otra Otra raspada En la tierra Fresca Y con la pistola En la mano Por aquí venía Y esperando Esperaba verlo Acá para este lado Pero no No se veía nada Y amigos Ahí está Por aquí Es por donde bajé No No dejó No tiró Nada de sangre Y así es como Lo encontré Ahí Muerto Un oso Está medio cabezón Ya tiene Ahorita son las Son las 12 Ya tiré casi a las 9 Ya tiene dos horas aquí Ahí está No está muy grande El oso Le calcó Unos 3 4 años Más o menos No sé No tiene mucho Que se murió Le tiré A las 10 Más o menos Y los ojos Todavía se ven muy frescos No tiene reflejo Señora Que ya está muerto Los colmillitos Esa es La pata Que tendrá Unas 5 pulgadas Yo creo En la palma Estas buenas garras Pensé que tenía Una mancha blanca Pero no Y probara el cuero Que se le veía Cuando se paró Aquí Ahí se ve Un macho Un macho A menos de que sea Como en estos tiempos Que es un macho Para no Tanto ¿Qué dice? Cállate Ahí está Está extendido Camaradas La perrita Esta es Cállate No crean Que la traigo Para cazar Ni nada Eso Cállate Es de puro Nada más Para que no se quedara Solo en mi casa Pero no No crean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.